Menos que hace un nene 10 años Espera, dile a Jampi que se limpia Mira que te limpia el pivo, te dice Kenchul Espera, pusieron VR de río ya? Si ya, ya porque ya se quedaron los qualifiers Dímelo IQ, papi como tu estas bro, gracias por el like, que esta pasando? No estas por el like Kenchul baby Vamo allá cariño Espere a Jampi, dime la bestia la Afri Esto es por el notification de Afri baby El cambio de clima me tenia los labios como si estuviese besando a tu cabrón La gente estaba tropeando para el leguil Si, me mando chucha seca Si, claro, si me mando tropear obviamente Si tu mundo esta jugando para ellos Pero que se... Este... Esta gente cualifico este Lolan, Flaco y Fenix Y Quimpa, Denux Y Raikone Raikone, el venezolano Eh, porque esta... Este... IQ, bro Paso La meta sigue siendo la KG Si Si, el meta es KG y Alma Guerra O Marco Pero la Alma Guerra no me gusta Pues la Marco Pero no Pero animen los dos pas Pero que tu te metes super bien, brother Vi que estas de vuelta, que le estas metiendo durisimo, loco Ah, yo me pedí bien demotión No me gustaba verlo, no me gustaba verlo No, pero eso pasa Eso pasa, eso pasa Este... IQ, bro Tu es súper Sami No me gustaba No me gustaba No me gustaba No me gustaba Tienes que veras lo que te aprendes Que la ayuda a este loco y que lo... Si, vamos a ver. 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 Targets are up. Take them out. Enemies dropping into the air. No se, no se. Yo estoy a 35. Yo no se. Yo estoy a 35. Ya, 120. WTF. No tengo para acá el Londres. No tengo para acá el Londres. Yo no estoy a 40. No, 90. Ahora bajo. Ahora me bajo. Esto es lo que hago. Un tipo los cogió, pero yo no me acuerdo. A ver si aquí los consigo. Ah, ahí están. Ah, ahí están. Miguel, mi amor. Gracias por ese like. Ya los tengo con los de Savage. Un desplazar. Voy a comprar U-A entonces. Estás perdiendo el grado. ¡Movelo! Ah, yo tenía hard line, cabrón. Wow. ¿No se escucha nuevo? UAB, comienzo de flyover No se escucha nuevo, este es epic, ¿no? No se sabe ahí porque yo cambié eso para donde supuestamente el... ...de si el headset UAB está fuera de combustible, retornando para reemplazar Metete al Streamlabs y chequeate eso Katherine, gracias por ese like Buenos días a todos ¿Estás seguro que ese es el headset que tú usas? No sé Qu Robert Woodcraft Tu enemigo fue sentado en gulag Él va a luchar para la oportunidad de reemplazar El objetivo es eliminar el soporte Automatilowanie ¿No se escuchó? No se escucho, está bien ¿De acuerdo? No se escucho ¿De acuerdo? es un poco de agua si te acuerdas tu equipo está re-deployado estando aquí alias clústerstrike arrivo hola a ver si hay una papi tu vas a estar matando ¡Ah! ¡No te has que matar! ¡No te heces! ¡No te heces! ¡No te heces! ¡Estoy parando primero, Dios! ¡Gracias por eso, bro! ¡Buenos días, baby! Si tú sobrevives, te ganas tu libertad ¡Déjame la mayhema! ¡Buenos días, señor! ¡Eyes, señor! ¡Tu turn! ¡Estoy chaman, se me dice por ahí! ¡Más o menos! ¡Un poquito, a veces! ¡Fight your way out! ¡Y regresa a la frente! ¡Muy bien, y ya terminas! ¡Es hora, señor! ¡Brenos! ¡Return a base! ¡Tu team can still buy you back! ¡If they have the cash! ¡Primero juego me la hinchan! ¡Argh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Cuándo están los detalles, ¿sabes o qué? ¡Muy bien, madre! ¡Estoy rápido! ¡Jijiji! ¡Ca Romano en 6 o menos! ¡Caomary! ¡Caomary! ¡Oh pendejo! ¡Lata! ¡Muy bien, como! ¡Caomary! ¡Oye cageta me está cayendo como pocko! ¡Enemy UAV activo! ¡Enemy soldier nipo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero qué carajo pasa! ¡Que yo disparo primero y muero primero! ¡Vente! 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 ¡Vente al lugar de marcador y defendlo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Enemy UAV activo! ¡Vente! ¡Disfaro primero y muero primero! ¡Que mucho me muerde eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el punto ese? No hombre, te digo ahora conmigo Cuñeta que me ha perdido Estamos aquí Dame a tu chavo Dame a tu chavo Tienen enjuway Mira donde usamos Ya lo voy a esto que le he dicho que tiene a ser Se le cayeron Ah, le cayeron a... Estas conmigo, pichea Trato a uno Alloyed Precision Airstrike incoming Be aware Hey A mi no me había salido, vea Si, chavo, no he tirado un un yuay pican Después va a coger un yuay pican Ta puchando Tocao, abajo Dos No Cheap Abre Venga Sana just ¡Supar! ¡Date! Hay más gente, ¿verdad? Sí, pero que la habían tirado, pues. La habían tirado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esta marca esta buena y me gusta Oye tu, yo tenia una que pateaba con cojones y no mataba ¿De quien es este build? Este es mio Pero... ¿Patee aquí en el cojito y dice? Aja El control se escucha El target ha sido marcado Yo no se por que cae bien despegado El control esta casi cagando Estas 4 personas que están por ahi, te agradezco Si vieron a la izquierda Voy a coger esta zona Si, voy a coger esta zona Voy a coger el high ground este Savage Como que me acabo de levantar Tengo el aimer en la puñeta Siempre hay un tercero Me cago en la business Hay dos equipos aqui Ya lo vemos Ya lo vean Llegarse ¿Para eso? Ya me cago La gas es acayatua El target nueve El target se está resta Está bien ¿Qué es eso? Esa es la carpa, preparo, baby Hombre, aquí hay una derecha que nos está tratando de flanquear Él está volando, él está volando, él está volando No, él está volando, Bobby Ah, no, es este, yo pensé que hiciste la izquierda, no la veía Está lleno volando así Yo la veía ni, estuve ahí cuando lo hicieron No, 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 no ¡Ahhh! 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 A ver, cámara, se está a morrer Yes, he's moving Yo tenía, tenía una buena paz y el tipo dijo What the fuck, he no va a pasar ¡Qué es eso, bro! Enemies, drop in to the J.O. Sí, el que se va a correrle de allá abajo, este, sabe yo No, no, yo creo que murió por ahí, está arrastrando, que vale Yo creo que murió por ahí Titi, buenos días Lo vi el cuerpo tirado Me tiraron al frente aquí Sí, lo vi lo Ve, ve, ve 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 ¿Puedo dar lazo ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Tengo uno de ambos, ¿está? Me da usted el precision Coño, mira lo que papi me trajo Un mofonguito con pollo Un mofonguito con pollo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a subir para esa montañita baby de aquí, pienso yo, porque si los otros están para allá arriba, para esta área. No se puede, no se puede, no se puede. ¡No, no! ¡Está arriba, arriba mío! ¡Un B1! ¡Ah, lo joder! ¡No veo el otro! ¡Un B1! ¡Aleas 5, Lesslie! ¡Aleas 5, Lesslie! cocina para conseguir electricianos ¡Hombre! Ok quiero tener plantas este otro i found one here oh no 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 ok no papi no se ve no se veian 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 si si pero no yo pense que el otro iba a dar la vuelta como que el otro era aun como que traté de anticipar a ver si el hacía eso no pero si yo puchan de espalda el otro me disparaban entre los dos tumbeo uno no se veian no se veian yo me subo Giuseppe tu sabes subirle el audio del juego en el stream este tienes que subirle la flechita que ve donde va donde esta el audio y la flechita sube la completa la completa pues ya no puede subirlo a menos que suba el juego de volumen no se veian no se veian no se veian im eating mofongo im eating mofongo im eating mofongo ok speaker headphone boy chat no se veian masale o el ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. I got hundreds in my packet. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. ¡Ay, ay! No, 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 no. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No, 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 no! No, 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 no! ¡Ay! 2AV activa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Dios mío! i 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 positive id on the bounty target let's make this quick tactical nuke inbound a nebula five bomb has been deployed i allied uav overhead hunt them down nebula five bomb detonated in the distance you got gas inbound safe zone relocated what the hell what the hell is it in the truck? what the aimbot no one will come out running he is running returning for resupply yes it's moving this man will continue running allied cluster strike arrive your teammate is redeploying stand by we're in the safe zone no 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 Lo que viene, lo que me da poder es a mi bro, tu lo sabes Oh cabrón, una hora y caerse Una hora y caerse ¡Ah, calms! You outside? Alright, come in a minute No hombre, voy a buscar algo Oye, todo bien, oye papi, que bueno que estés bien brother la lava esta por ahi brother la lava la lava ah nobody i got insane of the in the quarter la chauquia caramba yo le di tiro al primero ese que tu tumbaste yo le di tiro caramba y no se cayó nunca y el otro me cayó después porque yo te fui a landial que te mató caramba y no cae en el techo cae abajo yo le di, oi me cayó yo le di, mira uno ahí yo le di, mira un video pero ¿y el Giuseppe no está jugando? no, yo lo di, yo le di Hostile dropping into the area, watch the skies y si, 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 si y si, si, si quien pi, que eres hostia de verdad yo les di, con el Ya, pero como yo pues le hice gompa y si no hubiese quedado sin bala de la marco, lo partía. Le podías tumbar también con la otra para que la mirilla se te fue para el piso cuando te acostaste. Ni que le falle los primeros tiros, pues. Porque como hice el drop shot, pues. No es nada. Un segundo fue ahí, ¿no? Sí, por eso. Me voy a entrar para atrás. Lose, y tu lucha es terminada. Lucha tu camino fuera de esto, o caja el objetivo. No, el fuerte es que nosotros no estamos jugando. Bueno, parece. No, 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 no. Comeback. Strong. Event tocarl weapons. Secure Almost Wanted Contract. Contact, Heavy Armor. Tagging By Station. Tagging By Station. Yop, mala mía ¿Sabes qué compré, cabrón? Mushrooms ¿Sabes qué son Mushrooms? Y tú has probado Mushrooms, este, Sabich This is the first time I'm gonna try it, I mean, like the second Yeah, but not now, later, when I'm chillin' I'm gonna try it, I mean, like the second time I'm gonna try it I'm gonna try it, I mean, like the second time I'm gonna try it Son de, es de chocolate, son, es un chocolate que tiene Mushrooms Deja a ver cuánto, cuánto tiene No vas a seguirle, José Javier, no vas a seguirle, ey Charlatán ¿Qué? Gracias, gracias, brother Y comiendo, tú sabes, porque esta es la hora de comer Papi, si yo no como En el stream o antes del stream Hmm Mira, mira Ya está la borre, sigo Sí, igual papi, me da una borrecimiento que no me soporto ni yo mismo Ach Mara, dímelo Si pusiera puertas, por lo menos, por semana No, no, no más Ya no, ya no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la carapaca! ¡Vamos a la carapaca! ¡Vamos a la carapaca! ¡Vamos a la carapaca! ¡Cancel eso! ¡Vamos a la carassa! ¡Vamos a la carapaca! ¡¿Cá viendo ahí?! ¡Vamos! Si, 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 exacto No, 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 no No, 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 no No hay nada No hay nada Estamos haciendo un recono Aquí estamos haciendo un recono Aquí estamos haciendo un recono No hay nada No hay nada No hay nada Gas is inbound Objective is to eliminate the bounty target Enemy UAV active Enemy UAV active Enemy UAV active Yo leing si Joder What's going on bait Cado Bass 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 One ¡Vamos! 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 ¡Me he escondido la broma! ¡Vamos! ¡Alguien se me ha tirado para acá! ¡Vamos! Tienen para ayudar esto ¡Vamos! 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 ¡Elemonar el bautismo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Morí, cabrón! ¡Morí, por qué?! ¡Morí, cabrón! ¡No sweat! Llevan dos, cabrón, desde que empezó el juego disparándose, esos dos equipos, y no se han matado ninguno de ellos. Es el B&M y el D&D para jugar así, cabrón. Tu compañero ha entrado el GULA, sobrecambió en el desploramiento. El gas se cerró. Relocación de la zona de seguridad. ¡Morí, cabrón! ¡Morí, cabrón! Reactive Now they return to fight Enemy UAV active Gas is right on your tail We're going to go there two days I don't know, I don't want to see what's going on What's going on? Allied precision air strike incoming, be aware Don't give up There's this guy and look at the gun You can find me You can find me This guy Pero es que, a mi es que no tengo como entrarle a esta gente a reírte atrás, fíjate. Y ahora ahí hace nada, pabrón. Y también papas, loco, pero... Siguen tirando a todas las pendejadas esas, loco. Saben, yo los fui peleando, los dos estaban disparando, los dos equipos. Les pucheo y salen los dos a dispararme. Los dos equipos se dijeron nada, vean. Es que es lo bueno, son disparantes. Los dos equipos se dijeron. Los dos equipos se dijeron. Diga, evita a chi, veis. Papi, gracias por ese like. Por esos shares. Ay, mi rey. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. ¡Suscríbete a la unión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Voy a ir a la... Requesting recon UAV, beginning flyover Es que está ahí, hay todo un equipo ahí y nos han matado Tío Marco, las 50 estrellotas, gracias papi UAB está de combustible, retornando para resumir Oh, no, no No sé por qué se escuchan los bombardeos, no sé por qué se escuchan los bombardeos Get to the new safe zone, gas is closing in Ahí cabrón, Clay, mira este puto No papi, ya Impact terminó su... ...sus qualifiers, so... ...ya ellos cualificaron para el tornado, eso ya se acabó... ...ya se acabó lo de darle su fuerte No papi, no papi Ay, oh mamá... ...no papi ...no papi ...no papi ...no papi ...no papi ...no papi ...un claymore ...y un bouncing betty Un enemigo cavalry Oh joder... este c****** está aquí Equipo de nubis Hijos de puta con los RPG Mira aquí hay un mamabicho equipo ¿Quién está? ¡Vamos aquí para acá! ¡Vamos allá! ¡Están rodeando! ¡Ahí se está fuera! ¿Vamos a ayudar a esta melee del bounty en verdad? Ok Mira en la casa ahí cabrón campeón muy fuerte ¿Cómo iba? En la casa roja el pepón Por ahí hay una rose Volando está ahí una rose Está en la casa azul abajo Sí, va bien El bounty El bounty El bounty Se vieron rápido Están tomando el fuego directo La verdad que la gente es mierda No Vamos a ver ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡Qué mataba! ¡Está caid más gente! ¡Está caid más gente! ¡Está caid más gente! ¡Para conmigo! ¡Está caid más gente! ¡Fuera! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Para conmigo! ¡Vamos allá! ¡Dime la gancher, bebé! He 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 I am the monster Igual que Savage, Savage es hermoso Son los mismos, son los verdaderos locos Si, este, ayer yo tenia la clase con RPG para ayudar a impact Porque tenía restock y después le puse un RPG En verdad no le llegué a usar Si, cabrón El carrito, la casa del carrito Vaya, yo te ayudo ahora, ya llegué aquí Te mostré que ayudar con... No, no, paja eh Está puchando uno para esta casa ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, Kenchura, ayer estábamos con impact No, vamos, chicos, me cago en la boca, cabrón Estábamos vacilando, el cabrón es un vacilón Cabrón, no veo, cabrón Venga, Jampi No fucking veo, no puedo comprar UAB No puedo hacer tres puñetas que están ahí campeando A ver, vamos a ver, te voy a dar un ataque M-I-U-A-V, overhead ¡Hunt them down! ¡Coger la pistola! Para allá, compré lo que no ver y todo, cabrón En P-Placa compro una mierda, morí Morí, cabrón, morí, morí Máscara, ¿no? Sé que estoy en paz. Seguen en paz. Un lugar seguro para la zona. ¡No 25 remaining! Espero que este es bien Bruno Se ha culpado una de estas placas que acabo ahí compro ese rival ahí Tenemos 3 al frente ahí Tenemos 3 al frente ahí 25, we're back Oye, me están requeando No, no, no Están las placas, baby No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no Si, no Enemies droppin into the A.O. Oh, si, está bien Oh, si Oh, si Puedes comprar Joy Quiero comprar No, conmigo No, no Me quedé piso Contact with infantry Chico, no pude hacer Slay en la piedra ahí, bro No, no No, no Bounty target is up Take them down Ally UAV overhead Hunt them Oh Ah Enemies droppin into the A.O. El de la derecha ¿Qué? ¿Dónde él está? El target es down, maravilloso Es más que DR, la gran puta Es el de impactarlo Ahí viene 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 Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Michael, papi, gracias por ese like No hay tienda, ¿verdad? Hay uno en el monte, cabrón, porque estoy diciendo que el monte es la parte de atrás Hay tres, cabrón, en siglos, eh Con el sniper, con una chela de apretado Para allá Para allá No hay No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Esto es un video! ¡Target areas marked! ¡Send it! ¡Phoenix 3! ¡Strike inbound! ¡Send it! ¡Send it! ¡Send it! ¡Send it! ¡Send it! ¡Send it! ¡Ay dios cabrón los nubis! Saludos este... Topaz papi. ¿Qué hacer por el follow mi amor? ¡Hijo de puta! ¡Gracias de HDR! ¡Ryan! ¡Que like papi! ¡Gracias por ese like! ¡Gracias! ¡Me la cago en la madre al nubis ese! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Que se lo ha hecho para ver medio sólido! ¡Cabrón! ¡De eso no hay paso que tu estas disparando! ¡Cabamos apuntando y... ¡Pum! ¡Cabando de la nada! ¡Así! ¡Es una película! ¿You feel me? ¿You feel me? ¡Jajaja! ¡Tirpe un mochillo para caer la batido! ¡El más loco Kenchul! ¿Tuviste eso? ¡Esos eran los más locos! ¡Suscríbete! 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 ¡Media está calor! ¡Día! ¡Mete un hongo ese para que tú veas que vas a... ¡Vas a sentir que tú eres el muñeco! ¡Ay! ¡Las tetillas se me vieron! ¡Me van a maniar! ¡Vas a sentir que esta una otra persona cabrón! un draco debajo del jacket Llegó la musa Yo quiero ponerle un equipo de música a la guaguida y poner esa canción El más loco es este Carlos mi amor ahora mismo no hay squads Estamos más que trío Pero que bueno baby un punto cuarenta y tres no es malo Él ha salido Están jugando Están jugando Están jugando Intercepta y seiza el cargo ¡Yes, sir! ¡Marchar el carapácter! ¡Vamos atrás! ¡Oh, ya se puede, ya se puede! ¡No, no, no! ¡Primary objective es eliminar all enemys! ¡Attack! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! Ya estamos tierras Hay había otro Había otro que madre Está abajo Se tiró No, no se tiró Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Aquí Savage Ahí abajo Y ahora Disregarde eso ¿Estás bien? Estás bien Estás bien Ok ¡Vamos! 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 Easy peasy Easy peasy como ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡¿Qué?! ¡¿Qué carajo?! ¡Yo acabo de chocar! ¡Con la ñía! ¿Qué? 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 ¡We're in the safe zone! ¡No! 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 $108 ¡Yo puedo飛so! No podemos ir. Te lo peces en el. No, mira... Por aquí hay gente. Vaya, vaya. Está Suzanne. no me dijeron que no me dijeron que no me dijeron esta escuchando que hombre a el bunker, me meto a el bunker no quieres respawn la gente también no, no me habría respawn a la vida cabrón, que cosa increíble a ver ah, sentó 3 cabrón, que era por un par de bunker me dijeron que mi amor que yo no pa ya, que yo no pa ya a ver a ver, a ver buenas buenas días positive ID on the bounty target let's make this quick ya no me, ya no me no me dijeron que la efectiva me la miré la siguiente me la miré me la miré mi me la miré me la miré luego No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alios UAV en frente! ¡Huntlos abajo! ¡Mi target de bounty está abajo! ¡Marveloso! ¡Uff! Sacho, si eso es horrible, entonces no puede ni taggear a mí con ni nada. ¡Ahí me jodan el kill! ¡Mierda! ¡No! El gas está cerrando. Relocate la zona de seguridad. Fue de bichos campeando allá arriba. ¡Me les cago en la madre! ¡Mierda! 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 Yo soy adivino. ¡Mierda! 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 ¡Dum! 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 Tu enemigo fue sentado a la gulag. Ellos luchan por un chance de re-deploy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y a mí no que soa la calle aами Kfleja? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yes, he's moving! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al A.O! ¡Suscríbete al A.O! ¡Suscríbete al A.O! ¡Suscríbete al A.O! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo sabes, choqueaste el 30 Chokeaste el 30 Dímelo Alvin Gracias por el like, papi ¿Cómo tú estás, bro? ¿La que hay? Si yo hubiese rotado antes, yo tenía que rotar antes más rápido Yo me quedé solo por el fields, porque wipeé todo eso por allá Y cuando roté estaba todo el mundo por allá abajo por la playa y todo eso Y yo dije, diablo ¿Qué? 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 ¿Estás buscando ping esto? Que carajo, what the fuck. ¿Cuántos matamos a nosotros? No, el record de Puerto Rico de Eterio yo creo que tiene Tenux. A ver... No, Justic... Justic, tú... No, Daddy Ray. Daddy Ray... Tiene un empate con ustedes. Contigo, Ken Chuli, Justic, Daddy Ray. 84. Sí, 84 creo que sí, no veo a más nadie aquí. En trío. A ver... Sí, el record lo tienen ustedes de Daddy Ray y... No, pero ustedes en este sí, déjame ver All Time. All Time... All Time lo tiene C2 con... A ver si C2 sería alguien más arriba. En trío. Esta mierda no se tira. Voy para tirar. El record lo tiene... De Puerto Rico... C2... Real G4 Life... Romero. 90 kills. Hicieron en trío. Después le sigue... A ustedes. Eh... Tú y... Y... Con Ken Chuli... Y... Justice... Y... Daddy Ray con C2... Y... No sé quién más era el otro. El record lo tiene... Es... Carlitos... Y... Y... Romero. No, no. No... Oh Melina, gracias por el follow, espero que estés bien, gracias por el like Por el notify, espero que estés bien, condiciones para él y para ti Gracias, gracias por eso, gracias por eso Gracias 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 a un punto de guarda me 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 Erraron. ¿Qué pasó con esa becha? Si pasamos, si no es la tira. Y ese pinista ahí, estoy preguntando y nos habla. Nunca apuntamos. Un mojón este. Jejeje. Claro, van por el hacker. Si, parecen. Ya. No me gusta esto. Cogieron el lobby ustedes, ¿no? Sí, lo cogieron, ¿sabes? Porque es el que nos está tirando. Se quedó ahí en 90. Está dando una... Suave. 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 Ay, Dios. ¡Bumbaya, señor! ¿Cuánto es el record de PR? O de Estados Unidos, no lo sé. Ya lo buscamos, el de PR es 90. Exacto. ¿Y cuánto hicimos en ese lobby? Eh, 30... Tú hiciste 21 kills, ¿verdad? Yeah. 22 más 29 más 21... 82. ¡Coño! ¡Ja! ¡Estamos cerca! Yes, sir. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si partimos el record. ¿Y? Tú dices, José Javier, tú dices. Ustedes rompemos los lobbies. Esto está buscando el ping bien alto, venga. Está bien raro, puede ser que sea el juego. Seguro. Seguro. Porque tenía el ping alto, pero no tenía Packer Lost ni nada. En verdad es mejor tener el ping alto que Packer Lost. Sí, en verdad es mucho que oye. Vamos a ver siES. Estos son los lobbies, ¿estos son buenos? ¿Eh? Ok. Mi piel Tienen el ¿Cómo? Tienen el vey Pey El vey Tienen la uva de Victor De vicho Y la de de Escupevicho Jajajajaja El vey Está muy alto el pelo Está muy alto y no la vas a dejar Es que esta cinera está buscando el ring bien alto ¿Cómo me gusta Asphalt? ¿Cómo me gusta Asphalt? Hay un apartamentito ahí que me gustó Estoy Tirando de todo Vivo Tienes 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 Hay mujeres que no saben investigar Jajaja Buenas tardes, los amo Jajaja What the fuck I don't know Jesus ¿Ustedes vieron la película de la última depredator que tiraron? En Hulu Están ahí Me escuchan Dale, dale, yo la voy a cerrar también Tiene que ser largo a esa porquería Porque siempre que pasa es eso Gracias 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 ¿Qué pasó? Cerramos la aplicación que está jodiendo Voy a darle restar entonces Ahora mismo que estamos en la cocina ¡Suscríbete! 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 We're gonna have some fun Invitan a ya? Yeah Invitan a ver si se arreglan Invitan a Whisper entonces No me sabe todavía Ok, Rays in love ¿Qué es eso? Muy bien Muy bien Muy bien Indica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el picotito de Pablo Escobar Para Giuseppe Ya por lo menos yo voy a estar de vacaciones una semana y pico y cuando vuelva ya se supone que hay aguas ya Yo empiezo a trabajar ya en Mora si es a día Voy pa Miami a Ciudad del Sol Carlos no se estaba como que no se quería tirar pero ya se arreglo Check weapons and gear you got time before deployment No se me vean No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Acá viene un squad este Jampi. Trata de caer en la casa primero para coger pistola que ellos pagan. Yo cojo los chavos y me tiro para que saben que va a venir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 ¿Hay gente en pie? No hay nadie No hay nadie Hay gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí es el atón El atón Proto A ver si puede Yo creo que yo tumbe a uno, no se si se va a revivir Si, se revivio Está abajo Cayeron arriba Arriba, 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 arriba ¡Hostia puñeta! Ah Son dos ¿Qué? 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 El títico Cayeron Ay, Dios Si se caí era un huevo hecho de verbueno Ahí te de De, la muerte Es que me caí un tico arriba y no se escucha, bro ¿Quién es tierra aquí? ¿Se sabe? La lucha ha comenzado. Tautening es una forma efectiva de la cabeza del enemigo. Así es la piedra pesada. ¿Está bien? ¿Está bien, entonces? Sí, yo lo cogí. Lo cogí mismo, cabrón. No, tú no cogí, lo cogí hasta ahí. Sí, pero ese lo cogí, lo cogí hasta ahí. Stay sharp, you'll be out there soon. Sí, cabrón. Boy, you're up next, ready up. No, 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 no. No, 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 no. Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. Prove you can still fight, soldier. Go, dog. No, 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 no. You got your hands dirty. Slow down. Now get back out of there. a un paro que es rápido que es es rápido que es es rápido que es es muy rápido que es la hema stay alert ay te voy a estar en el 940 está aquí 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 y aquí Ahora, si van a superar, van a regresar a ti. T-Mate has sido cleared for re-deployment. ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde? Madre ¡Cabrón! ¡Me cogí un tío! ¡La tormenta! Hay gente aquí campeando, esperando Yo voy a ir de maduma, cabrón, también Cógelo tú, cabrón Saben, cabrón, tres pendejos que saben jugar, cabrón, porque no son malos Y los tres están ahí agarrados No, pues tú es serio, cabrón Pero eso no es culpa mía, no me joda Nah, tí, cabrón, estoy hablando de estas feas De los cabrón es estos Que juegan, cabrón, y se pasan juntos Sí Ellos no saben qué separarse Ellos juegan así para mamar bichos O sea, los tres juegan, cabrón Pero ya los van a estar los tres juntos Pues en serio Está bien No, cabrón Abual A O para allá. O para allá. O para allá. O para allá es hora de entrenar un poco. Estaremos deploiando pronto. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. O para allá es hora de entrenar un poco. jajajaja que carajo diablo mano mía yengo flow jajajaja roto 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 un tiro jajajaja tengo venta de traga esta estudio de jumping me esta agarrando senten el loading esta agarrando esta agarrando esta agarrando no 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 con la kilo si papi con la kilo el tipo ni me veia maldita sea la madre maldita sea la madre cabron el ni me veia cabron el ni me veia como me estaba dando yo no se un monitor de 70 pulgadas cabron para la cajita para la cajita anda a un peso sí Están campeando el loro también. Están los tres mamándome la ñema. Me les cago en la crica de la madre a la gente esta. Estoy tomando el fuego. Están campeones. Destinó la manga y elmediato. Están los detalles de la madre. Están campeones. Están campeones. Están campeones. Están campeones. ¡Suscríbete! ¡AL Jesus! Es el tipo mas malo que a la madre Los lordos tenían que pararte al lado del poste Aiji estan los pendejos esos campeạtolo Sí, pero Están por ahí, están por ahi campearon Oh dios ¿Ese fue que te mató? Si Ok, 3 líquidos ¡Vamos! 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 Eran, desde yo sepulto ¡Ey! macho papi están ahí en grupo al equipo rocket siempre están jugando juntos tiene globo mi rey no bueno dale a esa gente que se creen bueno no 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 va a uno, ¿eh? Ah, lo que pasa Mariposa Ah, estos gran druids funcionan bien, no es verdad ¿La que? ¿�� qué? ¿ pass street ¡Mariposa de amor! Jajajaja ¡Mariposa de amor! Él lo está bibliotecas así Hombre y me pica el oído Forever Míralo ahí ¡Suscríbete al canal! 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 El gas está cerrando. Relocadando la zona de seguridad. Atrás mío, atrás mío. Dios santo, toma paciencia. Voy a ver cuando el lobby no es tuyo, no es tuyo. No olvido lo que dije. Arriba, arriba, arriba. Arriba nosotros. Cabrón no me avisó. Ay, esto es juego, cabrón. No dice que viene presición ni nada. Está conmigo, está conmigo. Me movió, cabrón. Son dos, son dos más. No, tú vas a hacer este, Sabesh. ¡Light out, cabrón! ¡Lostonia! Bien, 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 por aquí. ¡Oh, wow! ¡Aquí lo llevo, cabrón! Me voy a jugar, cabrón. Cualquier, cabrón. Tu te vayas en diamond. ¡Finish list! Se me movíó el huevo. No podía hacer nada, me sé que no había gustado. Me toniado, cabrón. ¡No te ha venido! ¡No te ha venido! ¡No te he toniado! 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 Voy a caer Si me hubiese dado placas o pantillitas Bueno yo se que cuando tenga tienda ahí No 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 Tiene paciencia cristo ¿Quiénes serán los mamabichos atrás dios? Quiero que ese es el que te quedaba No, no eran amigos, lo mataron No, no eran amigos, lo mataron ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Baby pues El tipo El mismo de la kilo cabrón de ahorita Si esa gente esta bien rarita Cabrón la kilo sin miras Y me vas a matar así de lejos Mamma el bicho ¿Dónde habrán comprado el cron? Coño tengo unos manchis como que para chocolate No se Me puse un Kindle bueno Me gustaba Es el patro ¿Qué es eso? y cuando prendes el aire te tiras aire caliente o no prendes o no tiras aire para nada este es mi ultimo voy a terminar de hacer la maleta y toda la pendeja esta era la ultima, la ultima horita de stream después de una semana, ocho dias sin stream ay amaya, turn me up ya los ocho dias, el algoritmo te tuvo que haber clavado me va a joder, es bien feo tengo que mantenerme posteando cosas y que se yo si, si, pose estupido, estoy aqui, pon fotos no dejes de postear porque te va a joder el algoritmo y cuando tire el live no te va a mandar las notificaciones ni nada si literalmente practicando mientras puedas, estarás entrando en el campo en un poco en el campo en la inflaz ya no, 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 no y cuando te haces el mercado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, cabrón, por dios! ¡Carajo, yo estoy viendo aquí, de verdad! Yo he visto a un cabrón por aquí. ¿Viste cómo fue el culo de la roca? ¿Está el de la roca? ¿Está el de la roca? Yo he visto a uno por aquí. Sí. ¡Mira la que va sin yoke! ¡Gente, gente! ¡Ayúse! ¡Ayúse! ¡Hay tres! ¿Dónde? ¿Has logrado? ¡Hay uno por aquí! ¡Hay uno por aquí ya! Yo tengo gente también, hombre. ¡Son tres! ¡Hombre! ¡Esperate que te vamos a apuchar! ¡Hombre! Ah, yo quería tenerla en ti. Tranquilos. ¡Estén tranquilos! ¡Por dios! ¿Aquí hay otro? ¿Los mataste a ellos? ¡Pues no! Todavía esa gente me está apuchando. Es que quiero que me roche uno a uno, porque si me rochan los tres me voy a hacer un cabrón. ¡No! Son tres. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Contigo! ¡Ay nene! ¡Y la atiendita! ¡Qué asilita! ¡Ay! ¡Ahí! ¡No puedo dar a puta! ¡No paia! ¡Usted se quede de esta ayudita! ¡Dónde es mi amor! A revivir! Voy pa ya. ¡Están ahí! ¡Están en esa casa del... ¡Nagra! ¡Hala! Sí, la grandecita. ¡Sos son dos! ¡Nagra! ¡Hala! ¡Nagra! No se siente. En el techo. Voy a pucharle este... Pucharle. Los huevos, los huevos, está bien. Se metieron en esta casa. Marked your destination. Vamos a hacer el loading. ¡Muy bien! ¡Tenemos más gente por aquí! ¡No! ¡Tenemos otro equipo! ¡Gol! ¡Tenemos otro equipo! ¡Atrás, atrás, atrás! Este tipo estaba comprando. cabrón que se había quedado uno ahí ay por carajo chichis in the chat es hombre zumba zumba dúo usted se va o se queda? el va a salir cabrón se va de vacaciones tira dúo aquí estamos en el estado quien? a por tu amigo que? tío no te escucha el micrófono jodido porque habla con sus amigos si tira pronto tengo ooooh cata javete pa el cara tira tira dúo pero tu quiero huerto voy a chillin cabrón quiero high kill quiero hacerme un 40 quiero un 60 quiero un 70 un 70 jajajajaja tu tienes que pensar high bro verdad eso es verdad pero conforme me conformo con el mismo tema como 15 veces jumpy cambia el ritmo no 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 a ver se me da pena a ver se me da pena a ver se me da pena no 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 Invita a alguien, invita a alguien bueno, cabrón, un loco Deployment to the war zone, enemy soldier nearby Battle Royale The gas is closing on your position Suggesting not running Heads up lads, and drop inbound Secure the cargo Saca la capi tu peri WAH Mira Kenchurl, vente pa' acá, vente pa' mi Discord Que quiero alguien bueno, no quiero un manco Aunque tu eres medio manco Booster Jajaja ¡Tarque, justo aquí! Ah, le rompé Le rompé los tobillos Ey, le rompí los tobillos al carro Dale, te subo ahora ¡Tron, hijo de la gran puta! ¡Te sale una pistola bien, cabrón! El cabrón le rompió los tobillos al carro ¡Ja, ja, ja! Welcome to the gulag If you survive, you earn your freedom ¡Que me lobró! ¡Que me lobró! ¡Que me loco! 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 ¿Qué? ¡Que me loco! Oye, desloading El cabrón me tiró un flash Me dio con él y me tumbó Así dio Y así de one-shot yo estaba, cabrón En baja, yo creo que me voy a tirar un 12 stream today Y como tú sabes que yo vengo por ahí, cabrón Y como tú sabes que yo vengo por ahí, cabrón Y como tú sabes que yo vengo por ahí, cabrón Y como tú sabes que yo vengo por ahí Espera ahorita jugando con jumpy, ¿dropearon algo? ¿Salió algo bueno? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al que puedas, ya estará entrando en el campo en un poco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ... ¿Cómo? ¡Suscríbete al enemigo antes de lo que te hagan! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¿Están hablando? No. Ok. ¡Suscríbete al enemigo! ¡Feliz este que, los chicos! ¡Señor! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Hey! Dime que esta prendio Jesus Río a la yo le dio a ese hombre ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. They were always chasing me. ¡Suscríbete al canal! Siempre estoy comiendo y siempre tengo hambre, tengo hambre vieja Me estoy poniendo gordito, que es lo que quiero Porque parece un esqueleto ¿Suscríbete al canal? ¿Con tu chavo o lo puedo raving? Me dejaste a los chavos en una caja de dingles La cabrita es la ultima Oh shit Estoy ciego No hay un gol Mira que como un cojone Es que tiene el metabolismo un poco lento Yo como iba al baño Ay el novio Ay un tercero Uy puñata Siempre es la misma hostia Hay que tener siete ojos Dos por culo y uno al frente No hay otra vez 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 Que la puta rata pone un Claymore Es que yo no lo puedo creer Yo me quedo sin bala Me cago en los dioses Me cago en la chica La madre que les parió a todos Que me están campeando las pistolas Me ponen Claymore en las pistolas Que es que esta gente es super rata Ah cabrón Ah cabrón Dímelo a lo ver Mi amor ¿Vas a cagao? Yo no soy el oven Nadie me ha dicho eso Kim tú escuchabas el juego bien Mira Kenshi Cuando tú estabas viendo mi live ¿Tú escuchabas el juego bien? Si que están diciendo que Que como que yo zumba un tiro Y no está corte con el juego Como esto Vamos Oye pussy No pueden solo Eso es que están lagueando este Que es el lobby Es del internet No sé Que gran cabrón Si bro Escucha que voy bien Ok voy a disparar Y tú me dices si Como que la bala se tarda en No sé Hombre Se escucha la bala cuando yo tiro el tiro Hombre Deja que se registra Enemí UAB active No se escucha todavía bro Ok Si ese es tu internet Lo voy Ya lo primer jueguito Estoy viendo Hoy en sí Más La senji de este mamabicho Tu estas viendo el stream en wifi o en el resto del teléfono Este je pateo un poquito nada mas Un poquitito Estaba a morir cabrón, morir, me equipa la zona El mapa me engaño El mapa salia aqui y estaba saliendo de la zona Enemí precision airstrike, stay alert Cabrón pero el se tiro eso encima La verdad que yo no entiendo las jugadas de esta gente Y despues funcionan tambien pa joder El se tiro eso encima cabrón El mapa salia 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 está aquí, está aquí aquí, aquí, aquí mira la puta naiper a la puta no, 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 papi ellos no saben que estoy aquí no, papi, vamos a ir no, papi, vamos a ir a ver, hay gente aquí bajando no, 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 no no, no, papi ellos no saben que estoy aquí no, papi, vamos a ir espereza, espereza, está ahí el lodo de abajo ahí está papi, todos los equipos ah, c*** se están napeando para acá vamos a sacar los cuchadores no los escuché, c*** no puedo escuchar pensaba ya que estaba ahí ay, mala mía, bro todo el globo todo el globo que quedaba ahí, cabrón esperando para ese loadout con mi ¿Nevermente? no, 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 no ya no, 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 no no, 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 no brrrrra ¡Suscríbete! La computadora mía de streamer está usando el 93% del CBU Está grilando ¡Está! ¡Ah! Necesito darle un upgrade, man Seguro para el desplazamiento. Seguro el tiempo para preparar. ¡Suscríbete! 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 Yo odio el IMA. ¡Cómo! Yo voy a apagar el IMA. ¡Si por el carajo! Siempre que me estoy moviendo bien pegado a ellos, choco con ellos porque me jala donde ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser que salga ahí! ¡No puede ser que salga! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo no sale en mí, cabrón? ¡Cabrón, a mí se me abrió el paracaídas en la cara de él, loco! ¡No puede ser que salga! 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 ¡En la base! ¡En la base! ¡Gracias cuando el pause también! Ah, tengo gente en todo el lado, loco. ¿Qué es eso? ¿Dónde están? Oh, ya. Ahí lo vamos a hacer. Ahí lo vamos a hacer. Ahí lo vamos a hacer. Sí. Vamos, vamos. Creo que este sería el logro, el logro. Vamos aquí, yo no cuento. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! Por el globo, para allá de esa torre. Ahí está, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Enemy Soldier, nearby! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! He hecho tiros a tu izquierda, ¿verdad? Aquí yo estoy en el frente, estoy en el frente En el main, en esta perla La madre de Dios ¿Cuántos tienes ahí? Creo que allá Aquí hay Sarcher, baby Abre Ah, me están apuntando de la espalda Yo los veo ¿Dónde están, baby? Aquí No hay Jampi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay Jampi ¿Dónde está? No hay Jampi ¿Está bajo ese día? No El río que me dio río ¿Por qué le pusiste el banco a ese tipo? No, pero me hicieron entre los tres Buena, yo voy a derrame la victoria de verte El pobo la ron ¡Apaya! 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 ¡Qué es, man! ¡Enrique! Este cajón está en el in-house ¡Muy el avión! No hay nadie en Rigen, no sé Tuve que hacer el globo, parece que lo podías ir, se fue Ya va, ahí viene esta cabrón Maldita sea este juego 30 veces Y los dioses Madre de cristo 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 Me tira para el pecho y me da jercho, que clase de cojones, abrón. Está prendido el cabrón. Sus enemigos están en el gulag ahora. Si sobrevivan, van a regresar a ti. Los cabrones juegan entre equipos, mandándose a la... ...fucking yema. Aprende de la perdida y vuelve más fuerte. Ok. Me cago en Dios. Me muerde que sean así, cabrón, me muerde. Sí, no pagué en marzo. Y de ahí se me la llena y le compré todo lo que aprendía. Lo compré en huevo. O sea, compré... ¿Cómo se fue eso? Ay, el anipo. Lo compré. Y funcionó hace un tiempo. O ahora, perdón. En frío. O sea, puede ser eso de... ...de frío ambiental, eso que se dice. Pero no puede ser reciclado. Yo lo sé de llamar, por eso me encabrono, porque es que son embustes y mierda. Yo lo compro y... ...y sabe que yo voy a ir para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Va a la mañana! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Me lo robaron! ¿Qué haces esa caja de placa? Sí, la tengo ¡Hotia! Ahora tienen una caja de placa ¡Hotia! ¡Hotia! ¿Cómo tiene que pelear con siete a la misma vez, cabrón? ¡Hotia! ¡Vue! Ven aquí y regresar a la batalla. Lleguen y tu lucha es terminada. Prove que aún puedes luchar, soldado. El equipo de la compañera está en tu posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!